Hola a todos, quiero desearles un muy bendecido día, que pasen un día muy feliz, muy feliz en Dios. Voy a compartir con ustedes un fragmento del Evangelio que me gusta mucho, del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Hoy quisiera que nos lleváramos una enseñanza de José. Es un hombre prudente, que sabe callar en momentos difíciles. A veces niños jóvenes, cuando uno tiene rabia, uno deja salir todo lo que siente y le hace daño a las personas que más ama. Yo les invito esta mañana, le vamos a pedir a Dios que a ustedes y a mí nos enseñe el don de la prudencia. Es pensar antes de dar el paso. Voy a decir esto, pero si de pronto le hago daño a mi mamá. Lo voy a responder así a mi compañero, pero si de pronto lo hago sentir mal. Y a veces es mejor aprender a callar, a guardar silencio mientras se nos pasa la rabia. Cuando se nos pasa la rabia podemos decir las cosas, las decimos muy bien y no le hacemos daño al otro. Dios los bendiga. Un feliz día para todos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.